Hola amigos, soy Doña Espriana. En este día voy a preparar castelán a la mexicana. Aquí tengo un rollo de castelán, lo que voy a ocupar. Cuatro piezas de jitomate, chile morrón una pieza, chile serrano dos piezas, chile jalapeño una pieza, dos dientes de ajo, un trozo de cebolla morada, cilantro, voy a ocupar comino molido, sal y aceite y agua. Primero lo que voy a hacer, poner el agua para que se vaya calentando. Y lo voy a tapar. Ya como ya tengo puesto el agua, así lo voy a limpiar el castelán. Todo lo que tengo aquí en el castelán, todo lo voy a quitar, lo voy a limpiar. Ya terminé de limpiar el castelán, lo voy a lavar. Echarle agua. Ya está hirviendo el agua, le voy a echar el frijol para que se coza. Voy a echarle un poquito de sal. Ya está. Voy a volver a tapar. Voy a checar el frijol, si ya está cocido. Está bien caliente. Ya está cocido, ya se coció. Eso ya lo voy a bajar. Pues para que se enfría, para colarlo. Bueno amigos, ya se coció el frijol. Ya voy a picar lo que tengo el tomate, todo lo que tengo aquí, el chile serrano, chile jalapeño, chile morrón, cebolla, ajo y cilantro. Todo va a ir picado. Voy a dejar así en cuadritos. Lo voy a acomodar. Listo. Aquí mismo le voy a echar el chile serrano. Voy a empezar a cortar también el cebolla, sin tira. Se lo voy a picar el chile morrón. Ya le quité la semilla. Listo. Primero voy a picar el cilantro. Ya está. Ya quedó. Voy a picar el ajo. Voy a picar el tomate. Primero lo corto así en rajas, ya lo volteo, lo voy a cortar así en cuadritos. Aquí tengo listo el traste y le voy a echar el tomate. Tengo ya puesta la cazuela. Echarle aceite. Si ya está bien caliente el aceite, ya lo voy a poner a echar ya el chile. Y todo lo voy a freír, todo en condimento. Así le voy a echar la cebolla también. Voy a echar el tomate. Voy a echar el chile morrón. Que se vaya cociendo también. Voy a echar sal. Sal al gusto. También el comino. Un poquito. Y lo voy a revolver. Así le voy a echar el frijol. Ya tengo ya colado. Lo voy a revolver. Así le voy a echar el cilantro también. Para que le suelte el sabor. Bien rico nos va a quedar. Ya está hirviendo. Ya quedó. Ya lo voy a bajar. Ya empecé a hacer las tortillas. Ya tengo ya listo la comida. Ya le serví. Las tortillas recién hechas. Así ya voy a disfrutar. Quedó bien rico la comida. El frijol. El castellán. Bueno amigos. Espero que les haya gustado el video. Ya sería todo. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.